¿Qué tal amigos? Les habla Forastero de la nueva generación Dinamita. Solo para mandar un saludo al canal CiberMéxico de la Lucha Libre. Y ya saben que este canal también es territorio Dinamita. Un saludo para CiberMéxico de la Lucha Libre, de parte su amigo Cuatrero. ¿Qué tal amigos? Tal y como se había anunciado, se presentó a los nuevos integrantes de la facción MAD, así como a la sangre nueva de la agrupación que está creando controversia en redes sociales. Comandada por Juventud Guerrera, MAD convocó a los medios para la firma del contrato del señor Fuerza Guerrera, quien asistió acompañado de su bella hija. Recuerden, dejen aquí sus comentarios sobre la polémica que gira en torno a la función del próximo 17 de febrero. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Les tengo un nuevo MAD, sino todos nuevos MAD. Vengan para acá, mis queridos. Nueva banda, nuevos integrantes de este lado, por favor, ponen de este lado. Ok, bienvenidos a esta rueda de prensa. Bienvenidos a MAD, a la nueva era, la evolución. Vamos a promocionar este 17 de febrero, lo que es la nueva Lucha Libre y la unión con MDA que finalmente llega a México y hace una unión, una unión como no se ha visto antes. Y también Lucha Libre 1, tres promotores, tres lugares que vamos a estar impactando. Y el primer lugar es el 17 de febrero, aquí en el Deportivo de los Electricistas. Y esta tarde, aquí tengo, como ven, el contrato, el acuerdo de mi señor padre. Tuvimos que ya empezar la rueda de prensa, porque el señor no llega. Como siempre, me lo quiere hacer enojar, quiere que yo quede mal con la prensa, pero me digo que lo prometió, que él tiene palabra y que ya está en camino. Con ustedes les quiero presentar a mi general manager, la única e inigualable, la guapísima, la romperécords, la única y verdadera regga del ring, DJ Zetsuko. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya están aquí todos ustedes, la prensa, los que queremos muchísimo. Claro, sí nos sentamos. A ver, por favor, vamos a sentarnos, porque tenemos cosas muy importantes que decirles a todos en prensa, sobre todo por este gran evento que vamos a realizar el domingo 17 de febrero en punto de las 6 de la tarde. ¿Ok? Bueno, pues, como bien dijo Juventud Guerrera, la Super Ex había estado preparando muchas sorpresas durante todos estos años y bien queremos ser la empresa, junto con MDA y Lucha Libre 1, la empresa para los independientes, la mejor empresa para el gremio independiente y así será para este domingo 17 de febrero. Para todos ustedes, Eterno se convierte en el nuevo integrante de MDA, también. ¡Eterno! ¡Eterno! Pues así es, amigos, Eterno se convierte. No, no, no. No, no se vieron, no se vieron. Bueno, ok, bueno, pues estamos aquí, damos la bienvenida a Eterno. Un aplauso para él, señores y señores. Eterno, algunas palabras para tu público, para los medios. ¿Cómo te sientes de formar parte de MDA? Buenas tardes, contento. Yo sé que Juventud Guerrera ha confiado en mí, estuvimos en Triple Anarquía, estuvimos en la Super Ex mucho antes, entonces he estado en la oportunidad de formar parte de MDA y no lo voy a defraudar, como es en mi credad luchística y yo creo que esta lucha va a tener un buen sabor de coca y ese día no hacen la excepción. Yo creo que todo el público se va a llevar un buen sabor de coca y estar muy contento de este gran evento que está formando la Super Ex con MDA. Entonces, como decimos, las sorpresas las damos nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo, Eterno! ¡Claro que sí! Hay lugar para los buenos también, ¿no es verdad? Así es, las sorpresas las damos nosotros y los campeones somos otros y así es que vamos a dar mucho de que hablar, muchas gracias. Al nuevo integrante de MDA, que desde cuando ya ha estado haciendo ruido, es hijo de otro gran luchador y la verdad estoy muy contento de darle la bienvenida aquí a mi nuevo integrante el hijo del pirata ¡Morgan Begner! ¡Yeah! 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 Así es, señores, así marcamos pauta, marcamos tendencia, innovación al gran talento mexicano hijo de Pirata Morgan que ha estado en las mejores empresas y llega a mar este 17 de febrero Gracias, medios, por acompañarnos ya saben de la categoría de la leyenda como un caballero que tengo aquí y por supuesto que el hijo de la mejor leyenda así que los hijos de la leyenda van a dar de que hablar juventud tiene algo algo en contra de su padre porque él no está de acuerdo y yo me le uno porque a mí me ha pasado lo mismo así que prepárense porque esto esto no se acaba aquí ¡Pirata! 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 La lucha super estelar inédita quedaría Juventud Guerrera haciendo mancuerna con el hijo de Pirata Morgan completamente mad contra Rush La Vaquita La Vaquita La Vaquita habladora y es lo que estamos hablando la gente tenía que encontrar la pareja perfecta para que me apoyara en contra de mi señor padre Fuerza Guerrera y que es más a una persona que también le han no lo han apoyado como debería y este año yo hablé con él y me habló por teléfono y me dijo ¿sabes qué? Joby te entiendo platicamos y sin querer yo quería hablar a invitarlo a Matt pero después de repente buscándole dije ¿quién más que él que necesita? no necesita él tiene todo el talento y por eso lo hemos agarrado y este 17 vamos a ganarle a uno de los luchadores más consolidados del momento que es Rush y le vamos a ganar a mi señor padre Fuerza Guerrera que me debe dinero y aquí está el contrato y yo no sé por qué lo viene a ver hay que explicarles a toda la prensa y a todos porque han habido muchas como conclusiones que no son ¿ok? aquí la situación es algo delicada porque se trata de un familiar se trata de su papá y bueno MDA Lucha Libre 1 y la Super Ex queremos que queden las cosas claras con la afición aquí hay un dinero de por medio que se le debe al señor Juventud Guerrera fueron antes muchos años de estarle buscando la cara al señor Fuerza Guerrera no le daba el dinero no le daba la cara y por eso hemos tomado la decisión junto con Juventud Guerrera de que esta esta lucha se haga exclusivamente para que Juventud Guerrera defienda ese dinero a ver a ver a ver señor Fuerza Guerrera no sé qué está haciendo aquí mi hermana no sé qué está haciendo aquí aquí ya tengo alguien que me va a apoyar que también no lo apoyan que es el hijo del pirata y mira aquí está el contrato el convenio si quieres pasar por acá para que la gente no te voy a perdón te voy a respetar ahorita aquí no vamos a hacer ninguna cosa de esas nada más quiero que veas aquí está el convenio nada más lo que platicamos no la pases por favor a ver dale buenas tardes a todos antes que nada gracias por estar aquí aunque este es para la situación un poco desagradable para mí y a tu primera pregunta que dices que qué está haciendo tu hermana que es tu hermana igual es tu hermana que está haciendo aquí es mi hija que te molesta que te duele que te puede me extraña o sea ven por qué me da de repente esta situación cómo es posible que diga que está haciendo tu hermana cuando en lugar de recibirla con cariño con apego hermana mucho gusto después de dos años tres años que no nos vemos igual que yo en el mismo tiempo que tenemos de no vernos en lugar qué está haciendo aquí esa falta de respeto que tienes a Ruiz lo llamas la bajita voladora a Wagner le llamas tengo que hablar porque te lo tengo que decir porque eres un malpiado eres una persona irrespetuosa a Ruiz le llamas a Wagner de burgas de subestimente respetan la carrera que tienen ellos son deportistas igual que tú y les ha costado más que a ti hacer una carrera propia pero bueno vamos a dejar eso de lado entonces antes que nada mi hermano está aquí porque yo me invité ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? no, no te lo voy a prestar ya te lo voy a prestar para acabar me están dando un contrato y vengo aquí nada más con respeto para la gente y parte de ustedes el respeto para el público porque como quiera ya me comprometió en hacer una lucha a base de puras palabras de puras payasadas esa es la mecánica de las de las estrellas nuevas que hablan y hablan y hablan y lo quieras hacer todo a base de show eso es lo que aprendiste en triple A y en W bla 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 eso es lo único que haces eso es lo único que haces y Aníbal y para todos la lucha se hace arriba de mí las rivalidades se hacen arriba de mí eso es lo que yo te enseñé y eso es lo que te enseñaron los los maestros a los cuales nunca veo que les das un buen recuerdo la palabra de agradecimiento como como casi que para como Aníbal o díate de mí que me agradezca nada pero no les das el respeto que merecen ahora la lucha para ti es bla bla show show y están diciendo tonterías pero volviendo a lo mismo ya me comprometió y según él me da un contrato aquí para presentarme en la lucha yo no necesito de contrato yo no necesito de contratos si ya di mi palabra ya me comprometí forzado por esta situación porque la verdad yo creo que ya lo hicimos en la vez yo no quería volverlo a hacer preguntarme a ti con ver te tocan pero bueno vamos a hacerlo deportivamente porque personalmente y siempre lo he dicho ante los medios que me han querido sacar información mala y negativa y que hable yo siempre he dicho ustedes saben como medios yo siempre he dicho a mi hijo lo amo por encima de todas las cosas lo respeto lo quiero y lo amo eso es lo que yo he dicho y sin embargo yo me he dicho de todo lo que todos queridos pero no hay problema pero sabes que eso lo vamos a hablar ahora me sale con un contrato a ver vamos a ver o si lo puedes leer o si lo puedes leer yo me necesito micrófono a ver a ver señores este contrato se hace puesto que el señor fuerza guerrera le adeuda un dinero a juventud guerrera por eso se está haciendo esta lucha ok aquí estipulan que si el 17 de febrero el señor fuerza guerrera gana la lucha ya no le tiene que pagar ningún dinero a juventud guerrera pero en caso de que el señor juventud guerrera gane la lucha el señor fuerza guerrera se compromete a pagar el dinero que ya le debía más el doble más intereses exactamente y aquí una estipulación que voy a poner que no había dicho y por eso te estoy diciendo de mi hermana hijo de mi hermano aquí la estipulación que quiero hacer es que si en caso que no se puede meter ninguno de tus otros hijos en la lucha juventud guerrera está marcando una cláusula que dice que el día de la lucha no pueden intervenir ni fuerza guerrera ni fuerza guerrera y ayudar a ayudar a su patrón así es y no es que no los quiera ayudar yo quiero que que si salgan adelante pero donde está su licencia donde está todo lo que tú dices que le respeten la lucha libre donde está su examen a ver es lo único que quiero y por eso yo si le voy a respetar a la gente y yo si quiero que no intervenga en la lucha porque en mi empresa en mi empresa hay luchadores de verdad aunque te duela y yo si te doy a ti también trabajo o como quieras ay 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 pues te da todo mi papá te da todo mi papá mi papá te ha dado todo es más te dio el dinero te dio el dinero de Liverpool te dio mi cuenta ¿por qué crees que no te quiero meter? ¿por qué crees que no te quiero meter? así es que tú no estás invitada ni mi hermano a ver si quiere decir algo fuerza guerrera bueno ahí dice la cantidad de 500 mil pesos en dado caso que Juventud Guerrera gane la lucha se incrementará y tendrá que pagarlo el señor fuerza guerrera él podrá decir lo que quiera pero nosotros no le debemos nada mi compañía y algunos de ustedes no saben si lo saben yo soy un empresario que tiene fábricas y tiene negocios y si tengo este tenía una cuenta con él se acabó la cuenta no se le debe nada él dice que yo le debo y como no se le debo nada me lo trato creo que sale sobrando y yo nada más vine para hablar de lucha no vine a hablar de dinero no vine a hablar de dinero no vine a hablar de nada no voy a firmar nada y yo a la gente me comprometo a estar presente el día de la función sin problema alguno para estar arriba yo voy a hablar arriba del río no voy a hablar de nadie más mi compañero que está aquí presente que está apoyando muy bien mi hijo créeme que él es un gran luchador y trae muy buenas ideas pero desgraciadamente es un bla 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 ojalá ojalá y no te contagie el bla 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 porque tú eres un gran talento eres un gran luchador y tienes un gran futuro y si voy a enfrentar contigo mira lo voy a hacer de mi corazón y nos vamos a dar en la madre por arriba del río y aquí lo único que tengo que decir es que te felicito ¿estás con él? chido ¿y saben por qué estoy con él? porque yo sí desde que lo conozco él se ha hecho por sí mismo ajá entonces por eso estoy aquí porque Juventud Guerrera hizo todo solo y por eso estoy aquí porque Juventud Guerrera tiene una gran lucha y es de respetarse y quienes no quienes no quieran aceptarlo aquí estamos para hacerlo yo ya sabe que eres un gran luchador y te reconoce que tú vas a tener un gran futuro pero no te equivoques si cuando mira ya te estás ya estás haciendo igual que él es como decir que tú te estás haciendo solo tu papá tu mamá te tuvieron te mantuvieron te dieron leche calzones escuela hasta que tú quisiste y así este hombre se le dio todo lo que quiso hasta que dijo bye bye ya crecí ya me voy chiquen a su madre porque así nos dijo no vayas a hacer eso tú tú puedes crecer sin insultar a tu familia sin ser más le agradecido que tu familia es lo que este joven ha hecho y por eso me voy a subir al ring para demostrarte no te sale no te sale tratar de ser el buen padre conmigo nunca lo fuiste y por eso vas a pagar por eso te voy a dar como profesional arriba del ring porque abajo no me respetas y siempre hasta un ray hasta un chicle me has cobrado hasta ni siquiera puedes ir por mí en mi casa pero sí a todos los demás es más hasta imposible el otro venso famoso que está ahí y ya tiene tus colores de tu máscara otro pinche huevón que ni que ni que otro te encanta mantener a huevones mantenidos te encanta hacer dinero dinero de tu papá dinero que opina no sé qué pasa contigo desgraciadamente que huevo no has hecho al vapor pregúntale quiero un millero en la Ucranpan que han acabado poniendo y fuiste a pedir chicha en la Ucranpan pero no queremos luchadores echar el vapor ahí grábatelo ok aquí hay verdaderos luchadores tengo grandes profesores y tengo una recorrida ok me he enfrentado Dios de gran señor esa es mi granidad ok no que te he visto luchando pero para mí el día que tu papá te presentó que vi en las redes sociales me dio vergüenza la lucha esto lo amo esto me ha dado mucho y espero que tú luches a perder este bello deporte ok estás preparado y tengo las más por favor bueno ya es mucho la verdad la verdad es que aquí no tienen que meterse más que los involucrados ok en este caso como en tu carrera en fuerza guerrera ya te vas ya te vas esperemos que la palabra fuerza guerrera sea valga más que todo lo que se sirve sin diretes y espero vengas bien preparado porque ya viste que vengo solo no vengo solo pues sí fuertes declaraciones del señor fuerza guerrera bueno en fin rompió el contrato pero dice que su palabra vale más ¿verdad? entonces esperemos la afición que se presente ese día y bueno tú sabes que si ganas esa lucha le tiene que pagar el doble son testigos toda la gente toda la afición y en caso de que tu papá gane esa lucha bueno pues ya no tendrás que ya no te deberá nada pues no y como le digo esto es más que nada es para fortalecer hacer bien fuerte al grupo más a los vamos integrantes demostrar que nos vamos a enfrentar a los mejores mi papá sigue siendo uno de los mejores luchadores aunque es mal padre pero sigue siendo los mejores luchadores y está siendo equipo con uno de los mejores luchadores de México que es Rush así es que no estoy solo ya lo vieron nos vamos a hacer respetar a las buenas o a las malas así es que invitamos a todos este 17 a que compren su boleto ya ya los pueden comprar muchas gracias a Ludar y a Lolita por habernos acompañado esta tarde y a todos ustedes por venir y ver este casi parece a la rosa de Guadalupe pero esto es mejor que esto que esto es mejor Gracias por ver el video.